Muy buenas a todos, vamos a echar un vistazo a hacer simplemente meterte en la lista de camaradas que antes de traspasarlo y contratarlos y así viajarán contigo a la versión Nintendo Switch. Y lo mismo con los packs de objetos sin reclamar, antes de traspasar la partida lo que he hecho es traspasar absolutamente todo, sobre todo los packs de objetos que había alguno que él tenía sin reclamar y así pues ahora con la partida traspasada pues ya conservo todo eso. Y lo importante, los puntos de rango de cazador, eso se reinicia, así como el RC, el rango de cazador. Dice, conservarás los premios y las medallas, pero el rango de cazador ahora te vas a quedar en rango 8, si no pasaste rango 7 pues ahí te quedarás. Dice también, los extras se transferirán con el estado que tuvieras previamente, no se podrá volver a reclamar los extras ya reclamados en Monster Hunter Generations, vaya esto es lógico. Y por último dice, podrás modificar a tu personaje cuando termine la transferencia de datos, si cambias el sexo de tu personaje, el equipo específico de dicho sexo también cambiará, si no existe un equivalente del equipo del adorno, este se venderá. Vaya bueno, al menos conseguirá el dinerillo, dinerillo que no viene mal, porque yo por lo que he visto, bueno decir que hacía ya la tira que no jugaba, ahora cuando he terminado el proceso de transferencia de datos, pues he visto que me he quedado, que he estado un poquito peladillo, 7442 zenith, que no es nada, y como veis soy RC8, tampoco, ya os he dicho, no es el Monster Hunter que he jugado más, era rango de cazador 40, que no está mal, pero tampoco es como para tirar muchísimos cohetes. 117 horas de juego que llevaba, ahora pues cero. Bien, vamos a cargar el personaje. Con la armadura esta que tenía yo, que bueno, quizá hace... Si no un año, hace ya la tira de... que no juego. Y hay muchas cosas que ni me acuerdo. Bueno, esto nada más cargar la partida, te deja editar el personaje, que era lo que había comentado antes. Yo grabé justo después de esa parte, y he apagado la consola. Para mostraros esto. Aquí tenemos al jefe de Berna. Que nos da un mensaje, claro, como ya pase... Digamos que el que juegue de nuevo a este videojuego, no va a estar donde vais a ver ahora que estoy, sino que vais a tener que hacer unas 30 o 40 horas de juego para... O quizá menos, vaya, también depende de la habilidad de cada uno. También si conoces ya las misiones que tienes que hacer, también te ahorras bastante tiempo. Bueno, dice, pues al fin, el flotatorio está terminado y ha zarpado desde Berna. Vaya, el flotatorio no lo vais a ver al principio del juego. Digamos que es parte de lo que viene con el contenido Ultimate. Y en cuanto al mensaje, es de parte del jefe de investigaciones de la nave. Me dijo que le gustaría mucho conocerte. Bueno, ahora nos vas a conocer. Ya aquí tienen muchas cosas que decirnos, pero voy a pulsar X. Y me voy a ir directamente al flotatorio este. Que es lo nuevo. El que tenga, esté acostumbrado a ver el Monster Hunter Generation de 3DS. El flotatorio este no existía. Y aquí parece que hay un hueco a la derecha. Que ya veremos que no está todavía. Vaya, encima de lo reclutar, posiblemente ese hueco sea para algo. Si no, lo habrían distribuido de otra forma, ¿no? Bueno, pues vamos al flotatorio este, que es lo nuevo. Que es lo que quiero mostraros. A los jugadores que vengan de la versión para Nintendo 3DS, vaya. El resto, pues casi mejor que juguéis al juego con tranquilidad desde el principio. Y esto lo dejéis para cuando lleguéis. Que no creo que se desbloquee antes, claro. He jugado una... 10-12 horas al juego antes de transferir los datos en una partida de... De un usuario llamado... Que me he puesto de nombre en Exene. Pero claro, es que... Esperar a hacer todo otra vez... Prefería esperar a poder transferir la partida. Y dado que ya está la aplicación, pues... He dicho, venga, vamos para allá. Y así ya de paso grabo este vídeo. Dice... Hola, estoy siguiendo tu progreso con sumo interés. Me alegro de que hayas venido. Este es el Wiventurero. Me han nombrado capitán o Wiventurero. El nombre no podía ser más rebuscado. De la nave. Espero estar a la altura del cargo. Bueno, que nos tiene muchas cosas aquí que contar. Ahora muestra la nave. A mano izquierda tenemos el mercado flotante. Ahí se ve una fragua. Seguramente ahí será para hacer armas. Y a la derecha de la taberna de cazadores, el cuerno. Solo admite la gente con invitación oficial del gremio. Bueno. En el centro hay una habitación para el cazador. Ok. El laboratorio está instalado en la parte delantera. Es el corazón de la aeronave. Aunque todavía estamos ultimando algunos detalles. Y ahí la chica para pedir las misiones. Bueno, comentaros que he intentado ver lo mínimo de Monster Hunter Ultimate. De la versión japonesa. He intentado ver, pero bueno, ni gameplays. Porque tenía muchas ganas de que este juego llegara a mis manos. Y también tenía ganas de no spoilearme demasiado. Así que no conozco ni qué monstruos hay. Hay unos 13 o 14 monstruos nuevos. Nuevos no, perdón. Que regresan de juegos anteriores que no están en Generations normal. Y algún monstruo nuevo que otro también. Ideado para esta entrega. Queda muy poco para que lleguemos al pico de la ruina. Bueno, venga, vamos allá. Que ya me has contado demasiado. Dice... Pero les ha atacado un conga lala. Bueno, empezamos bajo. A por un conga lala. Hay una misión urgente. Bueno, lo que primero voy a hacer es echar aquí un paseíto por el barco. Sin hablar mucho con esta gente que está deseando hablar conmigo. Y luego os voy a mostrar. Pues haremos la primera misión. Y ya cerraremos el vídeo. Porque lo suyo sería que descubriréis por vosotros mismos. Todo lo que... Lo que puede ofrecer este juego. Bueno, pues voy a hablar primero con este herrero. De bigote curioso. ¡A la buena joven! Los decanos me han nombrado herrero de este cacharro volante. Ja, ja, ja. Serías capaz de comerte a un glavenus con patatas. Alguno me he comido, eh. Y después tengo un gore magala. Bueno, eso ya. Te voy a forjar unas armas que te van a dejar de piedra. Voy a ver todo el hierro. A poner todo el hierro en el asador. Claro, ahora vamos a tener acceso en esta nueva versión a las armas que no había disponibles en el Monster Hunter anterior. Dado que no estaba al modo el rango G. Debido a no estar el rango G, pues... No había, digamos, armas y armaduras que sí vamos a encontrar en este videojuego. Si no, vaya gracia tendría. Dice, no hay nada que haga más feliz a un herrero de pura cepa que mejorar las armas de los cazadores. Bueno, pues yo confío en ti. Muy bien. Voy a echar un vistazo a forjar equipo a ver si... A ver que... Bueno, yo soy de gran espada. Perdón, de hacha espada. Mira, aquí hay una ya nueva que no había visto. El hacha pico. Y esta sí la había visto. Y en cuanto a armaduras... Seguro que sale alguna. A ver, cabeza... Corro vitreo... Me intenté hacer un personaje así, estilo... Bobo bo, pero... Bueno, es lo que hay. Parece más bien que tenga un... Un arbusto redondo en la cabeza. Bueno, como podéis ver, los gráficos HD del juego tienen unas texturas que dan penita. Es la versión de 3DS, pero con unos retoques de texturas y poco más. Por ejemplo, donde más se nota es en las texturas, por ejemplo, del suelo. Aunque aquí en Europa y en América sale esta versión para Nintendo Switch en exclusiva. En Japón este juego también estuvo para Nintendo 3DS. Y primero se programó para Nintendo 3DS y luego se hizo para Nintendo Switch. O sea, que digamos que es un poquito un juego reciclado. Y se nota, vaya. Nintendo Switch... No es que no pueda con esto, sino que puede con mucho más. Pero este juego se... Digamos que lo han hecho... Ha sido una versión rápida. Han cogido el de 3DS. Han aplicado texturas HD y... Bueno, mira esa bandera que se mueve ahí. Se podría mover con bastante más soltura. Pero... Pero bueno, a ver. Gráficos aparte y animaciones aparte... Es un señor juego. Eso nadie lo puede... No puede negar. Quizá no esté a la altura de Monster Hunter World en gráficos. Bueno, quizá no. Indudablemente. Pero... No es un juego que tenga que perderse nadie por eso, vaya. Por el tema de los gráficos. Aquí he vuelto al... Ah, también tiene que haber armas y armaduras para Feline nuevas. Vamos a echar un vistazo rápido. Almería Feline. Muchas gracias por el trozo de madera. A ver, qué hará armas. Ya ni me acordaba que tenía así vestido al pobre Feline. No sé, es que me suenan. Pero claro, ahora no sé si es que son versiones mejoradas. Hace bastante que no juego. Claro. Si es que tengo que conseguir materiales de... De monstruos del rango G. Para que empiecen a desbloquearse las... Pero bueno, yo ya os la he enseñado. Os he visto que bien luce el HD de este juego. El HD de este juego en algunos puntos... Bueno, es que los ves y da... Da verdadera penita el tema de las texturas. Pero lo dicho. Que es un juego para no fijarte mucho en los gráficos. Y concentrarte en la jugabilidad. Y por aquí se iba a la taberna. Que no me dejan ir porque decían que requería de invitación. Y... Y parece ser que no estoy invitado. A ver, ¿qué me quiere decir este... Esta gaza falta? Señoras y señores, atención. Tenemos un anuncio para los pasajeros. Un placer para nosotros comunicarle que a partir de ahora ofrecemos el servicio de voz del cazador. Ni idea de qué es eso. A ver, dice que invita a una partida local a aquellos cazadores que tengan activada la búsqueda del cazador en su campamento. Pasajeros, avance. Vale, supongo que... Subir a la nave. Sube a bordo del flotatorio para viajar a diversos lugares. Parece que esto es para irte a otro sitio, vaya. Nada, bueno. De momento parece ser que no... Supongo que cuando te hayas pasado cierta parte del juego se activará ahí la taberna, digo yo. Bueno, no tengo ni idea pero voy a investigar porque estoy analizando este juego y en el punto en el que llegue pues ya me dará cuenta, claro. ¿De qué hay que hacer? Es lo que tiene también la manía que tengo yo de intentar no ver absolutamente nada antes de jugar a un juego. Que podría coger y estriparmelo ahí vivo y llegar con... Pero es que no, a mí me gusta disfrutar las cosas por primera vez. No hay nada como ver algo por primera vez y disfrutarlo por primera vez. Bien, pues aquí está mi habitación. ¿No? Ha dicho que era mi habitación. Bueno, si fuera mi habitación no habría tanta gente, digo yo. No, es el aerolaboratorio. Creado para los investigadores para poder... Ya ves, si fuera mi habitación no tendría que echar aquí, gente. Dice, además, desde aquí podremos prestarte apoyo a las misiones. Ah, no, está abierto encima. Bien. Esta es la chica de los gatos. Vale, desde aquí se gestiona el tema de los felines. Y este hombre me tiene que decir algo. Bien. Bueno. Sí, que tengo que ir a por un congalala. Mira, un Krupeko hay aquí. Un pequeñito. No sé si está Krupeko en este juego, la verdad. Ojalá. Que eso trae las cosas que no he querido averiguar. Bueno, pues... No, está claro que no era mi habitación. A ver. ¿Dónde está esa habitación del cazador? Esta de aquí será. Ahora sí. Bueno. El baúl. Esto de los felines. Y una cama para dormir. Ya está. No tiene nada más. Bueno. No se lo han currado mucho. Podrían haber puesto algo para poner las armaduras. O algo nuevo. Pero no. Esto es exactamente igual que... Que abajo, vaya. Bien. Pues como decía... Ya os he enseñado... Os he enseñado esta parte, que es la parte nueva. Lo que no estaba en Generations. Voy a hacer la misión urgente, que es la de Congalala, que decía. No creo que... Que me dé dolor de cabeza, porque además es de la historia principal. No estoy jugando en el multijugador. Mira, tienes muchas cositas que contar. Muchas gracias. Misión urgente. Congalala en el pico de ruina. De las ruinas. Tampoco sé... Que escenarios hay nuevos en este juego. Y tengo muchas ganas de verlo. ¿Todo listo? Sí. Muy listo. Vamos allá. ¿Uy? ¿Esto es de alto? Bueno. Vamos allá. ¿Esto no? Aquí. Pues a por un Congalala. Muy bien. Allá que vamos. Procura divertirte a tope. Claro que sí. Como se nota, no tienes que luchar tú. Pero bueno, un Congalala no debería de suponer... Mayor problema. Vamos a comer primero. Muy importante. Bueno, esto tampoco voy a ponerme nada. Mira, lo del afilado mismo. Da igual. Bueno, tendría el mirado lo de que me subiera. Pero bueno, es igual. Ya está. Sí, es un Congalala. Un Congalala esto se mata pestañeando, vaya. A ver dónde está el baúl aquí. Que no sé ni qué llevaría. El libro... Bueno, no hay libro de combo ni nada. Pues mira, se ve que lo último que he encontrado que luché era una Cantor. Que estos días he estado probando también una... Un arma nueva. Bueno, no una arma nueva, sino un arma que yo no solía utilizar. Y un modo también que no solía utilizar. Que es uno de los nuevos... Tenemos modos nuevos de estilos de caza, mejor dicho. Tenemos el estilo alquimista. Que sirve para crear objetos. Bueno, crear objetos también puedes crear bolas de fuego y cosas así. Y luego tenemos también el estilo... El estilo... A ver... No creo que me haga falta el armuelto. Bueno, sí, eso sí. Lo voy a llevar. El estilo valeroso. Que es el que tengo yo ahora mismo activado. No soy muy... No he usado mucho el estilo valeroso. Bueno, con el hacha espada no lo he utilizado nada. Por así decirlo. Sí, he jugado bastante, pero... Pero digamos que... La combinación estilo valeroso y hacha espada... Puede ser que me dé... Algún dolor de... Ah, y aquí vas ahí directo, ahí... Al mástil, ahí como un campeón. Tiempos de carga. Yo este juego, de verdad, que no sé por qué tiene tiempos de carga... Para ir de una zona a zona. No lo entiendo. Debe ser eso, que no se ha... No se han enumerado en programarlo. Pero... Pues mira, esta ya de primeras... Ya no está en Generations. Por eso hay una intro también. Una intro inicial. ¿Dónde estará el Kongalala? Hay cosas que se ve, evidentemente, que mejoran con respecto a la versión 3DS. A ver... No hay duda que el juego tiene mejores gráficos que en 3DS. En el sentido de... Sobre todo las texturas. Las texturas mirabas al suelo en 3DS y bueno... Era... Borroso total. Por así decirlo. Pero... Pero... A ver si... Bueno... Pero... Claro. Y la cuestión no es que tenga mejores gráficos que en 3DS. Que eso sería... Bueno, si ya encima fueran peores ya... Sería para hacernoslo... Hacernoslo mirar. ¿Esto tiene pinta? Sí. De saltar. Sino que... No han aprovechado Nintendo Switch. Pero... Pero para nada. No está aprovechada Nintendo Switch con este juego. Y sin embargo, sigue siendo un juego tremendo para... Sigue siendo un juego tremendo. A veces no hay que dejarse llevarse tanto por los... Por los gráficos y ver un poquito más allá. Entonces Capcom no ha hecho el esfuerzo de... De adaptar este juego. Que lo podía haber adaptado a Nintendo Switch. Y que fuese muchísimo mejor. Pero sería muchísimo mejor en términos gráficos. Entonces... Yo soy la persona que se está encargando de analizarlo... Para Nexene. Y bueno, voy a tenerlo todo en cuenta. El conjunto. Digamos. También hay que tener en cuenta que este juego podía haber salido... Más o menos cercano al lanzamiento japonés. Este videojuego salió... Concretamente... En agosto de 2017 en Japón. Nos ha llegado a... A Europa y América... Anda, me he dejado los picos. Guay. Nos ha llegado a América y Europa... Un año después. En el mismo mes. En el mismo mes, un año después. Y con la incertidumbre de si llegaría. Claro, aquellos que jugaron... Que tienen Nintendo 3DS y estaban deseando que llegara también la versión 3DS... Se han quedado planchados. Se han quedado planchados porque ahora la única opción para... Oye, he vuelto a la zona 1. Voy hablando y no voy mirando por donde voy. Eso es lo que pasa. Bueno, pues vamos aquí... De zona en zona. Ah, no. Antes no he estado aquí. Claro, como he saltado... Bueno, no pasa nada. No he traído ni bolas de pintura. No sé dónde duerme el monstruo. No pasa nada. A ver, esta es la 2 ya. Pues vamos a ver, para allá. Ya, es que voy cascando sin mirar dónde voy... Y pasa lo que pasa. Venga, otro saltito. Bien, aquí es donde estaba antes. Vale, por lo tanto, también he estado en la 4. Así que creo que voy a volver a... Bueno, sí, va. Vamos a ir para allá. En la 4 o la 5. Bueno, entre... Digamos que entre pantalla y pantalla tampoco tarda tanto en cargar. No tarda mucho en cargar. Pero el tiempo de carga, si te pones a mirar lo que tiene que cargar... Es que tendría que ser instantáneo. No tendría que ser ni eso. Porque no estamos hablando de un juego que requiera... Grande... Ah, mira. Por aquí hay... Para meterse. Sí, sí. ¿Y qué hay aquí? Un agujero. Y te caes. Y te caes otra vez a la 2. ¡Bien! Ah, mira. Pero ha ido bien. Mira. Ha ido bien después de todo. Bueno, pues con ZL lo dejo marcado. Ya está el tío ahí tirándose... Cuescazos. Bueno. Pues a ver cómo funciona el modo valeroso. Bien. Empezamos pillando. Con... Con el hacha de espada porque no lo he utilizado mucho. No, no lo he utilizado mucho. No, no lo he utilizado. Bien. Yo casi siempre iba con el... Con el modo aéreo. Me molaba mucho lo de saltar y... Y subir de los monstruos. Pilla. Toma. Toma. Mira. Esquivamos. A ver, lo mismo es que hay que darle. Vale. Es que son muy diferentes. Lo bueno que tiene Monster Hunter es que depende del arma que utilices. Ya la jugabilidad cambia por completo. Pero si ya te metes con los estilos, cosa que introdujo Monster Hunter Generations, si ya te metes con los estilos ya la cosa se complica bastante más. Porque cada estilo tiene una jugabilidad que puede ser diferente. Cada estilo tiene una jugabilidad que puede ser... Digamos. Ah, mira. Me ha hecho cambiar de área. Pues me voy a aprovechar para... Me habré traído piedras de afilar, ¿no? Diez. Bueno. Ya está en verde, así que... Sí, vamos a... No me acuerdo ni esta armadura qué habilidades tenía. Ni nada, vaya. Y tampoco sé cómo funciona el modo valeroso en el modo hacha de espada. Veo que se me está activando una barra ahí azul. Vamos a ver. Bien. Ah, sí, lo consigo montar. Jarra de vitalidad. Y la jarra de vitalidad. Ah, vale, vale. Eso es como... Vale, ya lo pillo. Bien. Esto... Sobre todo cuando eres novatillo, no sabes qué... Para... Desenfundar directamente en espada. Si le das a los dos botones a la vez, desenfundas directamente en espada. Venga, vamos allá. No, ¿qué hago? ¡Ay, qué torpe! Macho. Pues próxima misión va a ser averiguar cómo funciona el... Anda, a ver. Va un poquito... No, no. No me pasa nada porque este... Con este, ¿no? No me hace mucho este minstile. Y ya lo he hecho caer. Bien, estoy apestado y envenenado. De nuevo el combo. No grites, hombre. Venga, vamos allá. A ver si me acuerdo con... Bueno, era con el R, sí. Toma, toma, toma. No ha hecho falta ni... Uy, bien. No tenía cargada el arma. No pasa nada. Ya se va. Este área... Está baveando y todo. Bueno, pues yo aprovecho para afilar. Ah, bien. No me acordaba que cuando estabas apestado no podías curarte. Qué guay. No me gusta también que cuando... Estás luchando a veces vas un poquito nerviosete. Y para cambiar el mapa, el tamaño del mapa, le das hacia adentro. Y cambias a esto sin querer. Le cambia... El pequeño al grande. Y a veces sin querer lo pulsas. Y... Pero bueno, que son cosas que... Bien. Vamos allá. El momento que se... Lo están empezando a... Vale. Bien, pues vamos a seguir. Que he tenido un problema con los cascos. Bien. Se ha ido de área, pues a buscarlo. Ya de paso, pues termino de explorar esto. No creo que se haya ido por aquí, pero por si acaso. Que la 8 no he llegado a verla. La 8, una área de... De grandes... De fuertes vientos. Y qué pena no haberme traído el pico, pero bueno. Hay que salir preparado. Y esta da a la... A la 5. Por aquí tampoco está. Bueno. Pues en algún lado tiene que estar. A la 5 ya está. Y nada, pues... Que está muy bien el juego, eh. Estoy criticando alguna cosita. Pero también porque... Hay que ser crítico. No todo... No hay que conformarse con todo. Ahora, he de reconocer que de todas formas... Que también tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, en modo portátil se ve genial, eh. En modo portátil, la pantalla grande de Nintendo Switch. O sea, la pantalla de la consola. Frente a la de 3DS. Le hace que se vea... Genial. Luego también... Los controles. Se controla bastante mejor... Que en 3DS. Gracias a... A los analógicos. Que tiene... Que tiene Nintendo Switch. Son de mayor calidad que los que encuentras en... En 3DS. Y mira, me han puesto aquí un... Un tampolín, pero he cogido mal. En algún momento conseguiré cargarme. No le debe quedar mucho. Y esto me pasa por dejar tanto tiempo de jugar. No me acuerdo ni los ataques especiales. Ya lo tengo que hacer. Ya lo tengo que recargar. Ah, mira. Se vaya cojeando eso que ya... No me he fijado hacia donde iba. Y estoy otra vez apestado. Bueno, pues yo aprovecho para... Para afilar. Cuando te estás a punto de morir, si estás apestado, vaya... Como no te ocurre un compañero o tengas la cama cerca, más lo tienes. Mira, ves, ya había puesto otra vez la... El minimapa. Otra vez. Pero vaya, que es acostumbrarse. No sé si habrá botón para... Mira, aquí está el pobrecito. No tengo ninguna trampa ni nada, ¿no? No me he traído trampa. Es igual. Si ya... Esto ya... Está hecho. Ahora le he hecho la explosión bien. Le he roto hasta el peinado. He hecho la carga de energía esa. Y bueno. Esta misión ya prácticamente está. No ha sido muy emocionante esta primera misión contra un congaralaba. La verdad es que podría haber grabado algo más... Algo más emocionante. Pero bueno. Lo que quería grabaros era... Lo que quería mostraros, vaya... Era el principio del juego cuando ya has traspasado la... La partida. Esto está ya. Ya me lo he cargado. Y ahora toca, pues... Si tuviera pico... Lo estaría picando ahí. Pero no. Voy a tener que... A ver si hay... De las cortas hay unas hierbas. Voy corriendo para allá. Venga, vamos. Con miedo y con galala. Lo que verá. Bien. Y veréis que hay cosas nuevas como lo de SP. Que sale donde los felines y donde... Cazador de rogués. Tierra de nieve. Y el dragón. Que no recuerdo si está en el otro juego. Sinceramente. Porque ya os digo. Hace la tira que no juego. Bueno. Pues esta misión ya está completada. Y este vídeo ya está llegando a su fin. Espero que os haya gustado. Si queréis que subamos algo más emocionante. Alguna batalla multijugador. Contra algún monstruo en concreto. Lo podéis pedir. Ya he comentado varias veces lo de que el port. Pues mira. No ha sido... No es el mejor. Que se podía haber aprovechado Nintendo Switch. Uy. Atención. ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Pero que igualmente es un juego muy muy bueno. Bueno. Mira. Ahí tenemos algo que... Mira. Uy. Esto no me lo esperaba. Interrogantes. Este era... Ay. ¿Cómo te llamabas? Valtrix o Valtrix o algo así. Mira. Uy. Misión completada. Ahora sale. Menos mal que no me he tenido que enfrentar contra él ahora. Que... Bueno. Todavía me he quedado en un montón de megapociones. Pero... Me gustaría ir un poquito más... Más preparado. Y ya está. Ya hemos terminado la misión. Lo dicho. Si os ha gustado el vídeo le dais a like. Y... Os suscribís al canal ya de paso. Si... Si os gusta que subimos. Pero de todo. No solo de Monster Hunter. Sino... Que tenemos gameplays. Hacemos directos. Hacemos de todo. Y os esperamos en Nexene. Donde cubrimos toda la actualidad Nintendo. Intentamos... Hacerlo lo mejor que podemos cada día. Vaya. Y eso. A la que no me termino de despedir. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso. Valstrax. ¡Gracias!